Fueron unos 50 pobladores de la comunidad de San Jacinto en Télica León los que participaron en el lanzamiento de este programa de emprendedores. En principio nosotros estamos aspirando a generar servicios vinculados al tema de desarrollo turístico y un desarrollo de turismo más hacia turismo responsable. En este sentido nosotros tenemos el atractivo como es el hervidero de San Jacinto. Buscamos sacar lo mejor que hay en San Jacinto, ideas de negocio, porque realmente es un poblado pequeño, hay muy poca oferta, reciben más o menos algunos visitantes que vienen a visitar los hervideros, pero el visitante que viene llega directamente al hervidero y se va. Usted no tiene ningún contacto con la comunidad. Y es que actualmente este destino, a pesar de tener las cualidades para ser explotado turísticamente, no cuenta con la infraestructura adecuada para que los turistas estén más tiempo de lo que dura su recorrido en el lugar. Nosotros pensamos, por ejemplo, que es necesario tener un lugar donde tomarse un refresco o donde ir a disgustar una buena comida. Sin embargo, actualmente no existe un sitio con las características adecuadas para la recepción de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, va dirigido a jóvenes entre 18 a 30 años y que tengan más o menos una idea de negocio o que tengan algún negocio medio establecido, de manera que los podamos ayudar a hacer su plan de negocio y que podamos conducirlo a implementar esta idea. Uno de los requisitos que deben cumplir estos proyectos es la sostenibilidad ambiental. Para que los emprendedores lleven a cabo su plan de negocio, la ONG ACRA ha destinado un fondo de 17 mil euros para financiar dichos proyectos. Son cuatro meses los que durará este proyecto de formación en emprendedurismo, donde se pretende sacar 10 proyectos que pasarán a la siguiente etapa, donde se les podría brindar financiamiento para llevarlos a cabo. Las capacitaciones serán impartidas por especialistas de la Fundación Centro Empresarial Pelas y el techo máximo que se entregará a las iniciativas ganadoras será de 2.500 dólares. Don Genaro González fue uno de los que aplicó y es dueño de un pequeño rancho ubicado en los senderos que conducen al volcán de Lica. Yo les hago preguntas a los muchachos gringos que pasan allí y ellos, no saben que ya hay aquí. Así como él, existen decenas de pobladores que desean establecer un negocio relacionado al turismo para llevar el sustento a casa, en un poblado donde la falta de empleos es uno de los mayores problemas. El proyecto cuenta con el apoyo del Intur a través del programa de la Ruta Colonial y de los Volcanes. Con imágenes de Luis Mora, Mario Rueda, Notivos.